Rina Rose vs Queen B Que la batalla comience Pobrecita Rina, pobrecita zorra Todavía no se sabe que poder en ti aflora No se si agilidad o crear ilusiones puedes Veamos con tu flauta a quien agredes Una novata como tu de super heroína Pobre Ladybug esta será su ruina Admítelo fallaste, chica sorrina Y en tu fracaso enfrentarás mis rimas Que patética segundona Siempre detrás de Ladybug deja de ser una bufona Penosa sorra solitaria que busca aprobación De un insecto irrelevante, que aberración ¿Acaso piensas que puedes vencerme? Escúchame pues hoy aprenderás a temerme Lárgate de mi vista perdedora La batalla de hoy para ti es abrumadora ¿Cómo te atreves a enfrentarme sangana? Ni siquiera tu padre te salvará villana Siempre tratando de vengarte de Ladybug Por eso nadie te quiere, Antibug Engreída, pretenciosa y caprichosa Adolescente, presumida, chismosa y perezosa Acostumbrada a obtener todo lo que quieres Sin esforzarte, siempre a otros quieres Entiende querida, no eres talentosa Y mucho menos lo serás robando cosas Nada más tu deseo de ser especial Que convertirte en una superhéroe y no bestial ¿Acaso clas que una persona como tú? ¿Podrá algún día igualarse a Ladybug? Carga con tu vergüenza y tu cruz Espero jamás conocer a alguien como tú Comenta quién ganó Y recuerda suscribirte Comenta quién ganó Yyníííííí Gil ¡Bregüenza y tu copia! Buena garn photos spécializada de una célibre